Buenas tardes, señorita de la voz, y en el episodio que estamos compartiendo este video, ¿no? Este abrazo, realmente carajo, dice Mario, que se ha hecho esta oportunidad de por amor, por agua, la música. Y tal vez que podíamos hacer, porque tiene mucha gente que... Mira, nos ha invitado a los de Mario, entonces, quiero escuchar un poquito, de presentar a uno de sus amigos, que también me quiero mucho, aunque nunca me he tomado físicamente sobre el libro de su papá, con la escritura de la guitarra, lo que acuerdo de lo que dijo, es que hace muchos años, soy voluntario, de la primera vez, y decido bien, el chico de Roma, ¿no? Será el chico de Roma, ¿no? Sí, se afuera mucho. Pero, más potente, con el carab loads, muchas contribuciones de productos en libertad, y hoy, a millones y años de trabajo, sobre convince, que también se han hecho, y en Chile, también, desigamos elámbulo con su deficiencia algan, ¡Bien! 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 Hola amigos Hola 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 Bueno, justamente bregando por la unión de los países sudamericanos, vamos a arrancar con un tema del genio uruguayo Hugo Fatoruzo llamado Milonga Blues Si es de tus ojos o en tu memoria echa el hembros y a tu corazón son los recuerdos que te acompañan todas las voces cantan un poco una venida con la mitad como la niña de la canción oh 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 Lluna de estrellas, larga la noche, oiga las voces, canta tu voz. Tan dolorido, falso suspiro, fuego vendía a tu historia pasión. Por la unidad, sobre Florida, dimos viñedos en tu cancha. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Playas pintando, blanco y celeste, toca en la cara, vela, vela. Tienes candombe, mas cuando te olvidas, piensas si vivo en esta canción. Y si es un dolor, cuando te quiero, y si es de ambrosia tu corazón. Oh, 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 oh. La, 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 la. Bien, muy amables. Quiero presentarles a esta banda formidable, en guitarra, Baltazar Comoto. En el bajo, Matías Méndez En la batería, Sergio Bardinelli En las voces, Vera Espineta Y el maestro Claudio Cardón en los teclados Bueno, a ver si este les anda Un, dos Temprano en durazno, del árbol calló Su piel era rosa, dorado del sol Y al crecer, en la suerte de todo, triunfar A la villa me ofrendía, su piel lo hizo llegar Y saben que en este valle, en los lugares no son De los duendes Pasó cierto tiempo en el mismo lugar Hasta que un buen día, se puso a escuchar Una melodía muy triste del sol Y así, le lloraba, desde su imperio Me encantas tu carozo Pues tu cuerpo al fin, tiene un alma Si tu ser estalla, será un corazón El que sangre La canción que escuchas tú, tu agua dirá Por favor, la canción que escuchas tú, tu amor Y así, le lloraba, desde suerte de tu amor Y así, le lloraba, desde suerte de tu amor La canción que escuchas tú, tu amor, y así, se puso a escuchar Y así, le lloraba, desde tu amor Gracias por ver el video 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Desnuda tu pelo así, desnuda tu pelo así, desnude tu vuelo así, tu vuelo a mí, vuelo a mí. Hoy que tu lágrima cayó temblado en el desierto, que viene apagadamente. Te sientes, la hoja de un reloj, que no sabe marcar, y solo va a la cuella. Desnuda tu pelo así, desnuda tu pelo así, desnuda tu pelo así, desnuda tu pelo así, tu vuelo así. Desnuda tu pelo así, desnuda tu pelo así, desnuda tu pelo así, tu vuelo al fin, tu vuelo al fin. Pueblo al fin. Pueblo al fin. Dime qué ves, dime qué quieres ahora. Pueblo al fin. 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 No puedo así 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quería mostrar temas remanidos, pero este es un tema para compartir. Gracias. 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 Gracias.